Las fuerzas navales, misilísticas y aéreas de Yemen llevaron a cabo seis operaciones, una de las cuales incluyó un ataque con misiles, por segunda vez en 24 horas, contra el portaaviones estadounidense USS Stuart Eisenhower, en el norte del Mar Rojo. Así lo informó el movimiento UTI en su canal de Telegram. Tras la declaración de los UTIs de Yemen, en la que afirmaban haber atacado el portaaviones nuclear USS Stuart Eisenhower de Estados Unidos, así como otros buques, el Comando Central de Estados Unidos, CENCOM, también emitió un comunicado. Según se afirma, entre las 9 y 19.30, hora de Sanaa, del 1 de junio, las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron en el sur del Mar Rojo un sistema aéreo no tripulado, UAS, Yemení y observaron la caída de otros dos drones. Tras la declaración de los UTIs de Yemen en la que afirmaban haber atacado el portaaviones nuclear USS Stuart Eisenhower de Estados Unidos, así como otros buques, el Comando Central de Estados Unidos, CENCOM, también emitió un comunicado. Según se afirma, entre las 9 y 19.30, hora de Sanaa, del 1 de junio, las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron en el sur del Mar Rojo un sistema aéreo no tripulado, UAS, Yemení y observaron la caída de otros dos drones. También se informa que entre las 7 y 23.30 del mismo día las fuerzas del CENCOM interceptaron en el sur del Mar Rojo dos misiles balísticos antibuque, ASBM. Los ASBM fueron disparados en dirección al USS Creadley y fueron destruidos en defensa propia, sin que se registraran daños ni heridos en los buques estadounidenses, de la coalición o comerciales, indicaron. Anteriormente, el movimiento rebelde UTI afirmó haber llevado a cabo seis operaciones, una de las cuales incluyó un ataque con misiles, por segunda vez en veinticuatro horas, contra el portaaviones estadounidense USS Tuarazenhaur en el norte del Mar Rojo. Antes de eso, tras reivindicar los UTIs el primer ataque al mismo buque, Estados Unidos respondió que se trataba de información que no es verdadera y que no tenía conocimiento de acción alguna de este tipo.